Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Estamos en la final de las Olimpiadas FIDE 2020 y el resultado de esta final ha sido un tanto peculiar al serle concedida la medalla de oro a los dos finalistas, en este caso el equipo de la India y el equipo de Rusia. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues porque ha habido un par de partidas donde la conexión de internet se ha caído y por este hecho el presidente de la FIDE pues ha considerado oportuno darle un ganador a los dos equipos por este incidente. Vamos a ver la partida que jugaba Andrei Esipenko contra Nihair Sarin, una partida muy bonita hasta que ha concluido con ese desenlace que os he contado. Vamos rápidamente con esta partida donde Esipenko llevaba, conducía las piezas blancas, salía con una apertura inglesa con C4 y le respondía a Sarin con C5 después de caballo F3, caballo C6, caballo C3 y caballo F6 pues tenemos la variante simétrica de los cuatro caballos en la inglesa. Aquí la blanca ha jugado D4, una jugada muy utilizada pero decir que la variante principal la que lleva a la simetría total es G3 después G6, alfil G2 llevando a ambos jugadores el alfil al fianchetto alfil G7 y en este momento los dos ponen bajo seguridad a sus reyes pero como os digo la blanca no deciden jugar de momento G3 sino que atacan el centro rápidamente con D4 la partida ha continuado con C por D4 se intercambian los peones centrales caballo por D4 y ahora E6 para darle salida a ese alfil y preparar de alguna manera el enroque aquí G3 también las blancas le abren el fianchetto al alfil para preparar su enroque y en este momento D6 tocando dos veces el caballo central con caballo y Dama por lo tanto está defendido solo por la Dama así que lo que hacen aquí la blanca es jugar caballo B5 y de esta manera están apuntando la casilla que hay delante del peón la casilla débil con Dama y Caballo por lo tanto solo defendida por el alfil así que las negras para defender una vez más esa casilla con la Dama han apartado el caballo llevándolo a E5 de esta manera han defendido esa casilla y Esipenko ha desarrollado el alfil por la gran diagonal para preparar su enroque aquí a 6 Sarín ahora toca el caballo de las blancas y que hacen aquí las blancas el jugador ruso Esipenko ha jugado caballo a 4 atacando a su vez a la Dama ganando tiempo sobre ella han dado un hack en las negras Sarín ha atacado al rey y ahora se cubren saliendo de la amenaza con el caballo y este caballo se está interponiendo pues a la amenaza de la Dama Negra la partida ha seguido con caballo por C4 vemos una posición donde las negras han ganado un peón es cierto pero mirad el desarrollo de las blancas el alfil este es un pedazo de alfil que por rayo X está atacando a la torre este alfil está muy activo también las blancas ya tienen preparado el enroque la Dama está muy activa y los dos caballos es cierto que este está todavía en la esquina pero están muy bien las piezas blancas a cambio de un peón tienen suficiente compensación las negras aún les falta desarrollar los alfiles para poder tener preparado el enroque este alfil está estorbando por lo tanto no pueden enrocarse y no es menos cierto que el alfil de C8 todavía ni puede salir porque tropieza con sus cadenas de peones por lo tanto la torre también está bastante encerrada por lo tanto la ventaja de desarrollo blanca es clara la partida ha continuado con enroque corto siguiendo con su desarrollo y ahora D5 para dar salida a ambos alfiles puesto que tienen que completar las negras su desarrollo si no quieren verse digamos con cierta restricción aquí B3 juegan las blancas están atacando al caballo y las negras lo han retirado a D6 ahora D1 juega Esipenko y de esta manera está poniendo una trampilla a las negras que depende que muevan pues pueden estar cometiendo un error y las blancas pueden estar quedándose muy bien ya que la dama está dando rayo X a la dama negra que no está defendida por lo tanto aquí lo que han hecho la negra es retirarla porque eso puede llevar a temas tácticos por ejemplo si hacen una jugada como alfil D7 vendría un potente caballo por D5 están atacando a la dama y diréis vosotros sí pero la dama blanca también está atacada y el caballo blanco está atacado sí pero tienen una jugada intermedia que gana un tiempo la blanca si la negra captura a la dama las blancas capturan en F6 han recuperado su peón doblan unos peones a la negra y ganan el tiempo necesario para poder capturar la dama negra por lo tanto después de G por F6 las blancas se zampan la dama y quedan bastante mejor y con una mejor estructura por ejemplo podrían seguir alfil E7 pero caballo B6 están tocando a la torre están tocando al alfil esta torre no puede venir a la columna porque ese caballo domina también C8 por lo tanto después de retirar la torre por ejemplo a B8 alfil B2 y vemos esos dos alfiles vemos el completo desarrollo de las blancas y están en una posición superior al rey enrocado las torres comunicadas el caballo muy agresivo en B6 por lo tanto las blancas aquí tienen una posición estratégica muchísimo mejor que las negras así que no juegan alfil D7 sino que retiran su dama a D8 para apartarse de esa amenaza aquí Sipenko ha jugado E4 atacando el centro intentando abrir el centro porque el rey está a rayo y han capturado con el caballo y después de caballo por E4 caballo por E4 intercambiándose esos peones esos caballos y el peón ha capturado D por E4 y ahora las blancas es verdad que tienen otro peón de más tienen dos peones las negras pero mirad el desarrollo blanco este peón lo van a recuperar cuando quieran no tiene prisa por recuperarlo para no entregar su pareja de alfiles y juegan alfil G5 que clava al caballo aquí han jugado caballo perdón alfil D7 defendiendo al caballo y ahora torre de 1 centralizando esa torre que todavía no se había puesto en juego y ganando otro tiempo sobre la dama aquí las negras para aliviar un poquito su posición han jugado caballo D5 enfrentando a esos alfiles y el sipenco ha cambiado alfil por E7 se intercambian esos alfiles dama por E7 y ahora dama por E4 recuperando uno de sus peones claro que este no era difícil recuperando recuperarlo pero ahora tienen ciertos temitas vemos como el desarrollo blanco sigue siendo superior el problema de las negras es que el alfil no ha salido todavía por lo tanto la torre de A todavía no juega y todavía no han puesto bajo seguridad su rey y sería un error poner al rey ahora mismo en seguridad sería un error enrocarse en corto ya que vendría un potente torre por D5 aprovechando la clavada del peón y esa torre no se puede capturar por lo tanto pieza de ventaja ya que si capturan evidentemente cae la dama dama por E7 y para las duchas ya se pueden ir las negras así que aquí lo que ha jugado Sarín es alfil D7 con una idea en mente porque realmente este tema existe siempre que se vayan a enrocar por lo tanto juegan alfil D7 para jugar alfil C6 defender a su caballo protegerlo y luego poder enrocar pero no es tan fácil aquí han jugado torre F1 metiendo más presión sobre la columna y ahora la jugada es torre por D5 y no se puede capturar aunque la dama esté defendida por el rey porque la atacan dos piezas es que si la atacan la dama y la torre y solo defiende la dama D bueno la dama negra solo el rey por lo tanto el plan negro es el que sigue alfil C6 que para eso habían jugado el alfil a D7 para llevarlo ahí y defender el caballito pero ahora aquí la blanca Sipenko sigue con su presión ha sido una partida bastante chula mientras ha durado claro dama G4 atacando el punto de G4 de G7 perdón que no está defendido y mirad que no es tan fácil porque defenderlo por ejemplo con enroque acabando el desarrollo todavía no pueden hacer esa jugada por el mismo motivo de la dama que está colgando mirad que ahora el alfil también está atacando ha salido la dama y ha dejado que el alfil ataque el caballo por lo tanto si enroque alfil por D5 es muy dura no sirve ahora alfil por D5 ya que sigue torre por D5 y vemos que ese peón no puede capturar otra vez porque la dama está en el aire por lo tanto hay dos amenazas en esta posición una es alfil por D5 aprovechando la clavada de la dama o sea los rayos aquí a la dama la clavada del peón y la otra es ataque al peón G7 aquí Sarin se ha defendido con F5 ganando el tiempo suficiente para que no le capturen el caballo ya que la dama está atacada por lo tanto tampoco la dama puede capturar en G7 ya que ahora la dama negra defiende ese punto y aquí las blancas han jugado una una jugada que no es la mejor han jugado la dama E2 pero es muy lógica porque atacan el peón retrasado desde D6 aquí lo mejor era dama H5 una muy buena jugada obligando a moverse el rey y quedarse sin enroque o a debilitarse por ejemplo si rey F8 viene el mismo tema alfil por D5 y realmente después de alfil por D5 torre por D5 E por D5 la torre caza a la dama con torre por E7 por lo tanto el rey no se podría mover se tendrían que debilitar y G6 es una jugada donde las blancas van a quedar muy bien y van a dejar a las negras sin enroque ya que tienen ahora dama E2 atacando al peón de D6 que no se puede defender y realmente cuando ese peón no defienda el caballo estará siendo atacado dos veces por alfil y torre y solo defendido por el alfil por lo tanto si ahora juegan la jugada que se ha dado en la partida torre D8 dama E5 es muy poderosa ya que ataca la torre las piezas blancas siguen muy activas los problemas de las negras con el rey en el centro siguen siendo y realmente las blancas están en una posición superior por lo tanto dama H5 era interesante pero juegan dama E2 para atacar rápidamente el punto ahora no existe la debilidad de la diagonal puesto que el peón no ha salido por lo tanto la otra posición era superior porque debilitaba a las negras aquí han jugado torre D8 porque se viene la captura de ese peón ya no se podrá defender al caballo por lo tanto tienen que darle soporte con otra pieza para que no sea capturado han capturado la blanca dama por E6 dama por E6 y torre por E6 se cambian las damas dan un jaque rey F7 y ahora la posición ya tiende a la igualdad con la jugada que han hecho las blancas torre E5 ha hecho así penko y realmente están en una posición totalmente igualada aquí las negras han perdido pero realmente es una posición igualada han perdido porque como os digo parece que ha habido una desconexión generalizada en internet y se han caído varios jugadores no solo se ha caído Sarín sino que también se caía la partida de la rusa Desmuz contra perdón la india Desmuz contra la rusa Polina Subaloba y realmente ganaba también la jugadora rusa cuando la jugadora de la india estaba en una posición superior por lo tanto se caían dos partidas y la FIDE después del torneo ha dado como ganadores como ganadores de la medalla de oro de esta olimpiada 2020 tanto al equipo de la india como al equipo ruso después de haber tenido un encuentro muy igualado y por este incidente pues se ha dado esta medalla de oro a los dos equipos espero que os haya gustado la partida que hayáis disfrutado como he disfrutado yo también que os haya servido la información que os he dado y si ha sido así no olvidéis darle un pedazo me gusta al vídeo también dejarme un comentario en la descripción del vídeo también os estoy dejando el enlace a ches.com para que os registréis y sobre todo si queréis uniros a un club que tenemos allí donde a veces hacemos torneos pues también lo hagáis con total libertad y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos que os dejo o o o o o o o o